O sea, nunca fue designado como el técnico principal del proceso, siempre llegó a ocupar el puesto de un técnico que dejó su cargo. La primera etapa fue en la eliminatoria mundialista rumbo a la Copa del Mundo de Corea y Japón 2002. Su debut fue el domingo 1 de julio de 2001 en el Estadio Azteca. Logró derrotar por la mínima a la selección de Estados Unidos. Su segunda etapa, el debut, lo tuvo en la eliminatoria mundialista rumbo a Sudáfrica 2010. Su debut no fue positivo ya que perdió en el Estadio Cuscatlán de El Salvador por un marcador de dos goles a uno. Y su debut en la tercera etapa será este próximo sábado, 7 de septiembre. Para más tranquilidad de él, será en un amistoso internacional en el Rose Bowl enfrentándose a Nueva Zelanda. Así que en los dos debuts que ha tenido con la selección mexicana, un triunfo y una derrota. En partidos eliminatorios, ahí el detalle. Y ahora se viene el amistoso internacional. Sí, en el primero, en casa. Bueno, el segundo ya de visita. Este, es que iba a decir... Campo neutral. En casa, va a jugar en el Rose Bowl. Ya te imaginas, la afición mexicana va a abarrotar el estadio. Hay un apego con Javier Aguirre, indudablemente, por su trayectoria como jugador y también por su trayectoria como técnico. Así que estamos a las puertas de esta nueva etapa en la selección de México. ¿Qué es lo que va a deparar? Bueno, es la gran pregunta que nos hacemos todos. En México no va a disputar eliminatoria. Está clasificada a la Copa del Mundo. Y tiene el reto, ya que jugará varios partidos en casa, tiene el reto, cuando digo en casa, digo en México, tiene el reto de llegar a ese tan ansiado quinto partido. Suena como disco ya rayado. Yo me imagino que hasta el mismo aficionado mexicano está hasta aquí de que le hablen del tal quinto partido. No quiere ni hablar, pero la plática es inevitable. Todos los caminos nos llevan al tal quinto partido. Pero, a ver, ahora con 48 selecciones, el quinto partido va a hacer quedarse en lo mismo que la vez pasada. No, no, no. Por favor, no me le pongas más lío al asunto. Dejémoslo en quinto partido. No, pero si se llega al quinto partido y se queda eliminado en el quinto partido, va a ser otra vez en octavos de final. Eh, señores, no sé qué hacer con el míster. No, pero... Yo hablo del quinto partido, yo entiendo lo que me refiero. Pero, por favor, no me le transmitas más estrés al aficionado mexicano. Está suficientemente estresado que cada cuatro años el quinto y no llega. Hay que ir por el sexto. Y ahora Nepta dice, es que el quinto ya no baile porque te vas a quedar en la misma. Tenés que aspirar al sexto. Al sexto. Bueno, está bien que aspiran a más. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.